Buenas, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Este es el segundo vídeo de la serie donde hablaré sobre los aviones Mirage con los que contó nuestra gloriosa Fuerza Aérea Argentina. En el primero les hablé sobre los Mirage M3, su historia, características, como también un poco de su desempeño en la guerra de Malvinas. Hoy les voy a hablar del segundo modelo de Mirage que se incorporó a nuestra Fuerza Aérea, el Mirage M5 Dagger Finger. A finales de los años 70 vendría la incorporación del segundo modelo de la familia Mirage con el que contaría nuestra Fuerza Aérea, el M5 Dagger Finger. La compra de los Mirage M5 Dagger se realizó en 1978, ya que se necesitaba material del tipo caza bombardero supersónico. Como los cazas supersónicos Mirage M3, con los que ya contaba nuestra Fuerza Aérea, eran más que nada para interceptación y combate aire-aire, pero no tenían capacidad como caza bombarderos, entonces la Fuerza Aérea decidió adquirir un sistema de armas supersónico que pudiera desempeñarse también en ese rol. Los Mirage M5 Dagger fueron adquiridos a la empresa IAI, sigla de Israel Aircraft Industries, ya que en ese momento la enmienda Humphrey Kennedy impedía la compra de material bélico de procedencia estadounidense o europea. Por ello se decidió optar por otros mercados, en este caso el israelí. Estos aviones eran una adaptación israelí de los cazas franceses Mirage 5 y eran denominados IAI Nesher por Águila, aunque cuando fueron comprados por Argentina se los pasó a denominar M5 Dagger por Daga, nombre en clave del proyecto de compra. La Fuerza Aérea Argentina adquirió 26 aviones de este tipo, 24 monoplazas y dos biplazas. Se despacharon primero dos lotes de seis aviones cada uno, los cuales llegaron desde Israel por vía marítima, para evitar ser detectados. El primer lote de estos cazas llegó a Tandil el 28 de agosto de 1979 y se conformó el 10 de diciembre de ese mismo año la 6ta Brigada Aérea y también el grupo 6 de caza, integrado por el escuadrón Dagger. Debido al más que satisfactorio desempeño que tuvieron estos aviones, la Fuerza Aérea Argentina decide adquirir un lote adicional de 13 aviones más, en este caso 11 monoplazas y 2 biplazas, junto a su correspondiente stock de repuestos. Dicho contrato se firmó el 22 de septiembre de 1980 y los primeros aviones de este lote arribaron a nuestro país el 29 de mayo de 1981 en el buque San Martín de la empresa Líneas Marítimas Argentinas. El nacimiento del Finger. El proyecto Finger surge hacia 1981 cuando se pensó en empezar a modificar los sistemas de navegación y vigilancia de los Dagger, utilizando para dicho fin las instalaciones del área material Río Cuarto, llegando a modificarse ahí el primer avión de esta clase. Luego del conflicto de Malvinas, debido a la imposibilidad de adquirir componentes de origen británico por el Beto inglés, se decide reemplazar alguno de los componentes de estos aviones por otros de origen francés. Luego los Dagger sobrevivientes fueron actualizados utilizando componentes de origen israelí y pasaron a ser denominados Finger 2 y luego a ello le seguirían los nuevos programas Finger 3, Finger 3A y Finger 3B. Estas intervenciones consistieron en mejoras sustanciales en los sistemas electrónicos de navegación, ataque y vigilancia. Algunas de las características técnicas de los Mirage M5 Dagger Finger con los que contaba la Fuerza Aérea Argentina. Planta motriz, un turboreactor Snegma ATAR 9C5 de 6.400 kilos de empuje con posquemador, o sea 60,80 kilonewton de empuje. Envergadura, o sea de punta a punta de las alas, 8,22 metros. Longitud, 15,55 metros. Altura, 4,25 metros de la punta de la cola hasta el piso. Superficie alar, 46,08 metros cuadrados. Peso vacío, 6.570 kilos. Peso máximo en despegue, 13.500 kilos. Velocidad máxima, Mach 2.1, 2.350 kilómetros por hora. Velocidad de crucero, 955 kilómetros por hora. Alcance máximo, 4.000 kilómetros. Techo de servicio, 17.000 metros. Armamento, dos cañones DEFA de 30 milímetros y hasta 4.200 kilos de armas en seis soportes subalares y uno ventral. La participación de los Mirage M5 Dagger de la Fuerza Aérea Argentina en el conflicto de Malvinas. El 4 de abril de 1982, el entonces jefe del Grupo 6 de Casa de la 6ª Brigada Aérea Tandil, Provincia de Buenos Aires, Comodoro Tomás Rodríguez, recibió instrucciones para alistar los aviones hacia tierras patagónicas. De esta manera, el 25 de abril de 1982 se constituyeron dos escuadrones aeromóviles. El primer escuadrón aeromóvil era llamado Abutardas Salvajes y estaba en la base aérea militar Río Grande, a 690 kilómetros de las Islas Malvinas, a órdenes del mayor Carlos Martínez e integrado por los capitanes Simati, Maceis, Mir González, Rode, Jeanette, Morino, Robles, los primeros tenientes Ratti, Luna, Gavari, Ardiles, Antonietti y los tenientes Bernard, Bián y Volponi. El segundo escuadrón aeromóvil era llamado La Marinette y estaba en la base aérea militar San Julián, a 700 kilómetros de las Islas Malvinas, a órdenes del mayor Sapolsky, que al poco tiempo fue reemplazado por el vicecomodoro Villar, integrado por los mayores Piuma y Puga, los capitanes Donadil, Díaz, Delepian, Dimeglio, Demier, los primeros tenientes Musso, Zen, Román, Callejo y los tenientes Aguirre, Fajit, Valente y Castillo. Los Mirage M5 Dagger de la Fuerza Aérea Argentina completaron un total de 115 salidas en las cuales provocaron importantes pérdidas a la flota británica. Tarea en la que fueron derribados 11 aviones y entregaron heroicamente su vida por la patria a cinco pilotos. El primer teniente José Ardiles, los tenientes Juan Bernard, Pedro Beán, Héctor Volponi y Carlos Castillo. Las naves alcanzadas por los Mirage M5 Dagger argentinos durante el conflicto de Malvinas fueron las siguientes. Los cruceros HMS D-19 Glamour Gun, HMS D-18 Antrim, las fragatas HMS F-173 Arrow, HMS F-174 Alacrity, HMS F-88 Brunsworth, HMS F-56 Argonaut, HMS F-184 Ardent, HMS F-90 Brilliant y HMS F-126 Plymouth, además del buque de desembarco RFA L-3004 Sir Bediver. Cabe recordar que la Fuerza Aérea Argentina perdió muchas aeronaves Mirage M5 Dagger durante el conflicto del Atlántico Sur debido a la gran cantidad de bajas ocasionadas en combate. Por eso se llegó a un acuerdo solidario de asistencia militar con el gobierno de Perú para adquirir los aviones Mirage 5P que acá en Argentina luego se los denominó Mirage M5 Mara, pero de estos vamos a hablar en el siguiente video. Muchas gracias por haber visto esta segunda entrega de la serie sobre los Mirage argentinos y bueno, nos estamos viendo en el próximo video donde hablaremos sobre los Mirage M5P Mara. Así que nos vemos nomás.